Al término del encuentro, León ante Morelia, hubo declaraciones de ambos directores técnicos y esto fue lo que nos dijeron. Un tiro de montes, un tiro de castigo que Sosa tiene que recomponer el camino de ese carro. Son tres acciones de táctica vieja, insisto, de nuevo, los jugadores futuros para manejarla de uno, por dos serios, por dos cobradores. Entonces, sufrimos porque el resultado van a haber apretado, pero en el desarrollo del juego no es muy linda. Eso es real, nuestro equipo fue superior, obviamente, superior. Y, bueno, sí tenemos que ajustar esos detalles porque la táctica es tan que se va. Siempre me acuerdo contigo, pero solamente hay que hacer una parte, así, que justo como lo que se ha hecho, creo que hemos hecho con el mundo diferente. O sea, hay que conocer que nosotros en el país, y hay partidos que haces a ser un tipo de acción. Pero bueno, no sé, partidos, sería que no, aliamos, buscamos la forma de poder acomodar sin características, ni a lo mejor nunca hay adentro. Y los chicos tuvieron muchos principios, muchos aspectos, y muchos bajos, pero creo que eso fue lo que se vio. Si era característica, todo era esa característica, todo era más poco, no lo que no lo haría. En experiencia de Iván, que no hace poder, no te lo haría, no te lo haría, no te lo haría, no te lo haría, no te lo haría. Nada, de lo que era, a veces la experiencia de Iván, que no lo haría, no te lo haría, no te lo haría. Más si por ejemplo, con muchachos, lo intentaron, lo hicieron, y bueno, como estos siete responsables, y dicen, que no lo harían, no te lo haría, 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 no te lo haría. Pero, nada, estos momentos así, son de turbulencia, hay que saber sobrellevarlos, para después sí, pero al momento de frustración, y a veces de acaso, poder armar un equipo que sea campeón, en función de lo que hay que entender. Pero bueno, bueno, creo que hoy, eso era de una cosa, la ley que tenía que ver, y ya.